... Informado de qué debo hacer en esa carretera y qué no debo de hacer. ...son los que tienen el privilegio de estar el día de hoy recibiendo esta información. Y se denunciaron a conductores de vehículos que me atropelló a la altura del conductor con los vehículos que me atropelló. Y a su mamá andaba trabajando, Panchito salió con una pelota que iba rumbo a la calle corriendo sin tomar ninguna precaución. Es importante que todos los pobladores que están sobre la carretera conozcan, dominen sobre la seguridad vial, sobre cómo ellos deben de usar la carretera. Precisamente estos talleres están dirigidos a eso, a instruir a la gente, a hacerles saber del peligro que representa la falta de precaución en la vía. Acatar incluso y cuidar la señalización que se está colocando en el tramo. Mira, en ese asunto con los conductores sí, porque caminan a muy alta velocidad y accidentes tenemos aquí en la vuelta, en la curva que va de las breñas. Ahí han habido como cinco o seis accidentes, si no me equivoco, hasta un muerto. Una de las cosas que he podido ver en este día es la importancia de este seminario que estamos pasando, ¿verdad? Y tomar en cuenta muchas recomendaciones importantes para esta población. Una de mis recomendaciones sería esmerarnos en el cuido de nuestros niños. Bueno, es importante porque hablan de las señales de tránsito, de cuando hay accidentes. ¿Y cómo los podemos evitar? Con las señales de tránsito que obedezcan los conductores. ¿Es importante respetar las señales de tránsito? Porque puede pasar un accidente y no hay que arrancar los rótulos, botarlos.